El entrenador más exitoso de los últimos 30 años. En su mente solo existe ganar, ganar, ganar. Obsesivo, discípulo de Bielsa. Es el más bielcista de los bielcistas. Mucho trabajo, mucho análisis. Idolatrado por unos, rechazado por otros. El hombre detrás del éxito más grande de la historia del fútbol chileno. Todo lo que me ha tocado lograr ha sido por exigirme al máximo. En la cabeza de San Paoli. Contacto. Domingo, 22 horas por el 13.